Hola, soy Lluís Montoliu, soy investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología aquí en Madrid, en España. Hoy os hablaré de comités para el cuidado y el uso de animales de laboratorio y sin más dilación paso a compartir mi pantalla. Como veis os voy a hablar de comités para el cuidado y uso de animales de laboratorio dentro de este ciclo de conferencias magistrales al cual me habéis invitado y por lo cual os agradezco ética y manejo de animales en investigación biomédica. Son clases virtuales pero me podéis encontrar a mí fácilmente por correo electrónico que estará al final de la presentación. Lo primero que quiero resaltar es que cuando hablamos de animales de laboratorio frecuentemente pensamos solamente en roedores, pero recordad que aquí en la Unión Europea la definición de animal de laboratorio también incluye a los cefalópodos vivos, también incluye a pulpos, a sepias y a calamares. Bueno, ¿por qué tenemos que pensar en los aspectos de experimentación animal? Pues porque nos lo pide la sociedad, porque hay una percepción social, no todo el mundo está de acuerdo en que se usen animales para la experimentación, no todo el mundo lo acepta y esto exige que los parlamentos sucesivos de diferentes países han ido publicando normas que regulan el uso y determinan cuándo está justificado y cuándo no está justificado el uso de los animales. Y esta evaluación se hace precisamente en los comités de ética, que es de lo que también os voy a hablar en esta charla de hoy. Tenemos que saber que hay grupos contrarios a la experimentación animal que pueden ser muy exitosos en cuanto a lanzar sus mensajes con imágenes muy conmovedoras y que predicen o están informando a la sociedad de que ya no es necesario utilizar animales para experimentación. En realidad esto no es cierto. En realidad seguimos necesitando muchos animales tanto para el desarrollo de terapias como para la validación reglamentaria de determinados productos que son de consumo humano o de consumo animal. Pero para ello lo que tenemos que hacer es intentar entender cuáles son las filosofías que hay detrás de los grupos animalistas y en particular pues hay que saber dónde situamos a la persona humana. Si la situamos en un plano distinto del resto de los animales o la situamos en el mismo plano. Si la situamos en el mismo plano, lógicamente no vamos a aceptar que alguien que consideramos nosotros que es idéntica a nosotros en cuanto a derechos, pues tengamos que utilizarlo en nuestro beneficio. Hay diferentes pensadores que han sido los que han desarrollado pues las diferentes versiones o vertientes de los grupos animalistas en particular, Tom Regan y Peter Singer. Tom Regan fue el que escribió el caso de los derechos animales y su frase, una de las frases más famosas, es el cual decía que en un barquito que se estuviera hundiendo en el cual habría un niño y un perro, si el niño fuera una persona con discapacidad intelectual y el perro fuera un perro muy inteligente, pues él salvaría al perro. Bueno, se trata de un planteamiento, que es un planteamiento de los que yo califico planteamiento trampa en el cual digas lo que digas sabes que vas a quedar mal. Pero es un planteamiento que nos hace pensar y que nos lleva a la unificación, a pensar que animales y personas desde el punto de vista de estos filósofos y de sus seguidores están al mismo nivel. También Peter Singer, el autor de Liberación animal, decía que si el hecho de poseer una inteligencia superior no nos faculta a usar otro humano en nuestro beneficio, ¿cómo podemos usar a los seres no humanos también para lo mismo? También es una interesante reflexión que exige pues también pensar al respecto. La realidad es que todavía hoy en día no podemos reproducir todos los experimentos en células en cultivo como algunos de estos grupos pues siguen diciendo. Y por mucho que griten, la realidad es que todavía necesitamos muchos animales en el uso para poder progresar en la ciencia. Bien entendido que los métodos alternativos, que el uso de animales, cuando es posible, lo debemos utilizar y cada vez son más. Pero no todo es así. Yo, por ejemplo, que trabajo en investigación en enfermedades raras, en particular en aquellas que usan con alteraciones en la visión, pues resulta bastante difícil el poder pensar en la actualidad en algún sistema que me permita reconstruir un órgano tan complejo como la retina humana que tenéis aquí ante vuestras pantallas. Y no solamente esto, que se podría más o menos conseguir, sino lograr captar o analizar cómo estas células, estos fotorreceptores están trasladando las imágenes eléctricas o las señales eléctricas para formar las imágenes en el cerebro. Esto todavía no sabemos hacerlo en células en cultivo. No dudo yo que algún día, más pronto que tarde, logremos aprenderlo. Pero por el momento sigue siendo necesaria una utilización de animales. También, naturalmente, aparecen los órganos impresos por bioimpresoras 3D, que en lugar de usar tinta usan células, y que pueden imprimir pseudo-órganos, órganos que se parecen al que se quieren referir. Este es un corazoncito de una rata, que evidentemente no tiene todas las decenas de tipos celulares que debe tener un corazón de rata, pero que se le asemeja. Y para algunos experimentos de screening, de revisión de potenciales, por ejemplo, antivirales frente a una afección viral de las células del miocardio, pues pueden ser interesantes. Lo mismo con organoides, que son utilizaciones que para algunas aplicaciones pueden ser interesantes, pero no para el resto, no para aquellas en las cuales necesitamos analizar el funcionamiento del órgano en toda su extensión. Por ello, el uso de animales ha sido fundamental en el progreso de la biología y la biomedicina. Animales modificados genéticamente, como los que tenéis aquí en pantalla, en los cuales se les ha adicionado el gen de la proteína verde fluorescente de una medusa del Pacífico, de Acuarea Victoria, de tal manera que todas las células de estos ratones verdes o estos monitos o cerdos o pollitos verdes son verdes, y eso hace que puedan ser muy valiosas en estudios, por ejemplo, de trasplante de médula ósea, para ver cómo las células donantes verdes colonizan el cuerpo de otro animal no transgénico y por lo tanto en la cual es fácil de descubrir estas células fluorescentes. Esto es así no porque usamos el ratón para nuestras investigaciones. Os decía que esto es así no por azar, sino porque compartimos gran parte de nuestros genes. Aquí tenemos los 23 cromosomas humanos con un código de color y los 20 cromosomas del ratón, en lo cual somos capaces de localizar fragmentos de todos los cromosomas humanos, evidentemente distribuidos de otra forma, porque tras la evolución los fragmentos han ido cambiando de posición, pero esencialmente los diferentes modelos animales nos han servido para reproducir muchísimas enfermedades humanas, tales como, por ejemplo, las enfermedades raras como el albinismo, en las cuales trabajo. Aquí tenéis diferentes modelos animales de albinismo colocutáneo de tipo 1, y aquí tenéis modelos de albinismo colocutáneo de tipo 1 y de tipo 2, que son estos ratoncitos de color beige, que es el tipo de albinismo que, por ejemplo, ocurre en África. Claro, podemos pensar que los ratones y nosotros somos muy diferentes, pero claro, recordad que en biología las apariencias engañan frecuentemente y en realidad no somos tan diferentes si nos comparamos a nivel de desarrollo embrionario. A vuestra izquierda tenéis un embrión humano y a vuestra derecha un embrión de ratón, que evidentemente, por la presencia de la colita, sabemos que es el de ratón, pero si nos hacemos una pequeña abstracción y nos imaginamos estas fotografías sin la colita, veremos que son extraordinariamente muy similares. Nosotros tenemos 20.000 genes repartidos en 23 cromosomas y en 3.000 millones de pares de letras, mientras que los ratones también tienen 20.000 genes en el mismo número de millones de letras, pero repartidos en 20 pares de cromosomas. Por eso todo aquello que nosotros podamos investigar en ratones, en definitiva, va a repercutir en análisis de nuestros propios genes. Esto lo hemos podido hacer a lo largo de los años, porque hemos progresado con las herramientas de modificación genética que tenéis aquí ilustradas en estas películas. De izquierda a derecha, la inyección en un embrión de una célula, en el pronúcleo de un ocito fecundado. En el centro, la inyección de células troncales pluripotentes embrionarias en un blastocisto para la obtención de quimeras y luego de ratones mutantes. Y a la derecha, la tecnología que sirvió para la creación de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de células adultas, en lo cual vemos un embrión que ha sido previamente, se le ha eliminado el material genético, se ha eliminado sus núcleos y ahora lo que se hace es una transferencia nuclear con el núcleo de otra célula embrional o una célula somática y se reconstruye el embrión con un núcleo de otra célula y esto en definitiva son los experimentos de clonación. Durante muchos años estas han sido las técnicas fundamentales de modificación genética, hasta que aparecieron en el año 2012-2013, hace unos 10 años aproximadamente, la tecnología CRISPR, la tecnología de edición genética, que nos permite editar virtualmente cualquier gen de cualquier especie animal o vegetal. Si nos referimos al genoma, pues es tanto como usar unos correctores, en los cuales borramos la letra que no nos interesa y la sustituimos por la letra que nos interesa muy resumidamente. Evidentemente la biología y los mecanismos que hay detrás son bastante más complejos. Hay muchos ejemplos en los cuales el uso de estas herramientas de edición genética en sus diferentes variantes han servido para investigar en este caso un modelo de una enfermedad metabólica de la fenilcetonuria o en este caso una enfermedad muchísimo más infrecuente como es la progeria de Hutchinson-Gilford que afecta aproximadamente a una de cada un millón de personas y que está causada por una mutación puntual de una T por una C que se puede revertir en el gen de la lámina A gracias a unas variantes CRISPR que son los que llamamos los editores de base. Quizá uno de los ejemplos más espectaculares de por qué el uso de los animales ha servido para el desarrollo de nuevas terapias basadas en herramientas de edición genética es lo que han hecho esta empresa Intelia Therapeutics que está asociada a una de las investigadoras que ganaron el premio Nobel en 2020 de química precisamente por el desarrollo de estas herramientas que es Jennifer Downer. En el año 18 este equipo de investigadores demostró que la utilización de ARN envueltos en una capa lipídica de nanopartículas lipídicas, las mismas que se han usado para las vacunas BioNTech, Pfizer y la vacuna de Moderna pues permitía introducir el RNA de la nucleasa de CRISPR, la K9 y el RNA de la guía y permitía eliminar el gen TTR para intentar aliviar los problemas de esta enfermedad rara que es la transdiretina amiloidosis congénita. Una sola administración en diferentes dosis bastaba para mantener bajos los niveles de esta proteína que es tóxica en el suero durante más de un año. Estos mismos resultados se han llevado recientemente, el verano de 2021, tanto a primates no humanos, a macacos como a personas. En macacos, diferentes dosis y las dosis de mayor cantidad son capaces de mantener muy bajos la expresión del gen y por lo tanto eliminar esa proteína tóxica durante un año, una sola administración. Y lo mismo ha ocurrido con diferentes grupos de pacientes, aquí tenemos tres pacientes arriba y tres abajo, con diferentes dosis que en un solo mes es ya posible el descenso en la acumulación de esta proteína. Por lo tanto, son terapias que se han validado su seguridad y su eficacia en animales y funcionan en personas. Igualmente, los animales han sido insubstituibles para el desarrollo de vacunas contra el coronavirus y de antivirales. Por ejemplo, en este artículo en Alemania se demuestra cómo el uso de los animales fue esencialmente interesante y muy importante para el desarrollo de vacunas y para el desarrollo de antivirales solamente en Alemania. En este otro artículo se incide cómo los animales han sido útiles para el desarrollo tanto de vacunas como de antivirales en lo que llamamos la fase aguda de la COVID-19, pero, por ejemplo, seguimos sin tener modelos adecuados que nos permitan investigar las secuelas. Lo que llamamos la COVID-19 persistente que, me temo, va a empezar a afectar a muchas personas una vez superemos la pandemia actual. Aquí podéis ver cómo hámsters, hurones, macacos y ratones modificados genéticamente se han usado. Pero solamente los ratones son los que acaban cursando con muerte tras ser expuestos al virus. Son ratones a los cuales se les añade el receptor AC2 humano, por eso son transgénicos. En el resto de animales no hace falta. Son capaces de ser infectados por el virus, pero no progresan más que a una neumonía de carácter leve o de carácter moderado y en ningún caso ni hámsters ni hurones ni macacos en principio fallecen. Por lo tanto, la enfermedad COVID-19 se puede reproducir en parte, pero no en su totalidad, en la mayoría de estos modelos animales. Esto nos dice de las ventajas del uso de los animales, pero también de sus limitaciones de las cuales tenemos que ser bien conscientes. En definitiva, que la experimentación animal sigue siendo relevante y tenemos que evaluarla y tenemos que decidir cuándo y por qué vamos a realizar esta investigación. Y de esto se van a ocupar los comités de ética, en particular los comités de ética de experimentación animal, siguiendo la legislación que esté vigente en cada uno de los países. Yo me voy a referir naturalmente a la legislación que tenemos en España, que deriva a su vez de la legislación de la Unión Europea. En particular, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿A quién vamos a querer proteger? Naturalmente a los animales, no a los investigadores. ¿Qué es lo que vamos a regular? Su uso en investigación y docencia. ¿Y qué es lo que vamos a intentar preservar? Pues el bienestar animal. Vamos a intentar minimizar cualquier daño, dolor o disconfort que pueda estar causado por el procedimiento de investigación. Y todo esto está basado por una serie de principios fundamentales que conocemos desde hace tiempo y que están en la base del desarrollo de todas nuestras normativas y legislaciones. Me estoy refiriendo a los principios popularmente conocidos como las tres R's que fueron propuestos por los investigadores norteamericanos Russell and Birch en 1959 y que son nada más y nada menos que el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Estos son los principios que ilustran la Directiva Europea 2010-63, que es la que es de obligado cumplimiento en cuanto a experimentación animal en toda la Unión Europea y en las legislaciones que se derivan de ella a nivel de cada uno de los Estados miembros. Vamos a ver cada uno de estos principios uno a uno para saber cómo impactan y cómo tenemos que resolverlos o analizarlos a nivel de los comités de ética. Bueno, el reemplazo parece obvio. Tenemos que evitar el uso de animales en investigación y si existen métodos alternativos que sean disponibles y estén validados, tenemos que usarlos estos antes que utilizar animales. Por lo tanto, si existen métodos alternativos, podemos evitar el uso de los animales. De hecho, no es que podamos, sino que debemos utilizar estos métodos alternativos. La legislación nos obliga a usar los métodos alternativos si es que existen. Por eso tenemos que revisar y verificar las bases de datos a la búsqueda de nuevos métodos que se hayan desarrollado. También el reemplazo implica utilizar animales menos complejos que generen menos empatía social. Vamos a ver algún ejemplo. El reemplazo, por ejemplo, lo podemos seguir consultando las bases de datos y métodos alternativos que hay en la Unión Europea. Por ejemplo, en lo que es la agencia ECBAM o también en la Red Española para el Desarrollo de Métodos Alternativos a la Experimentación Animal, REMA, que tenéis esta página web aquí indicada. Por ejemplo, yo sí me remonto a lo que hacía en los años 90, en la cual utilizábamos muchos ratones transgénicos a vuestra izquierda para determinar las zonas reguladoras de un gen, uniéndola a un gen indicador como el gen LAC-Z, que es fácilmente distinguible, tingiéndolo con una sustancia que vuelve azul donde aparece este transgén, pues todos estos animales los puedo reemplazar porque ahora me siento delante de un ordenador y puedo reproducir el mismo experimento en sílico, haciendo una comparativa genómica de diferentes genomas y aquellas secuencias que voy a ver que se conservan a lo largo de la evolución, pues será porque son funcionalmente relevantes y me estará indicando la presencia de estos elementos reguladores sin necesidad de utilizar animales. Reemplazo también implica decidir en todo momento cuál es la mejor especie para hacer la experimentación animal. Si quiero hacer una investigación sobre un enzima metabólico presente en todos los seres vivos, pues es posible que pueda hacerlo en C. elegans, en el gusano o en drosófila o en peces cebra y no tenga que usar macacos. Pero, por ejemplo, si quiero desarrollar una vacuna contra la COVID, reglamentariamente, tras pasar por roedores, tengo que validar la seguridad e eficacia de la misma en un macaco, en un primate no humano. Lo mismo pasa con los perros. Por mucha empatía que me generen, los perros son el animal que reglamentariamente está autorizado y es obligado a su utilización para validar desarrollos de terapias génicas, que primero se validan en seguridad e eficacia en ratones y luego se tienen que validar en un modelo de animal distinto, que habitualmente suele ser el perro. En algunos casos es el cerdo. También el reemplazo implica dejar de usar mamíferos y pasar a utilizar anfibios o aves, o incluso peces cebra, o drosófila o los gusanos, que, como sabéis, al no ser vertebrados ni ser cefalópodos, son animales que no están contemplados en la legislación. El segundo de los principios, la segunda de las R, es la R de reducción, que nos indica que tenemos que usar el número mínimo de animales, pero cuidado, hay que seguir leyendo la frase, porque lo que nos dice es el número mínimo de animales que nos permita obtener conclusiones estadísticamente significativas. Por lo tanto, un número absoluto de animales no nos va a decir nada, simplemente nos va a indicar que tenemos que valorar en todo momento cuál es el diseño experimental para saber si el número de animales que se van a usar son los adecuados y evitar la repetición innecesaria de experimentos. Es importantísimo saber el número adecuado de individuos en cada grupo, en cada diseño experimental, y para eso tenemos que calcular el tamaño muestral, que va a ser distinto en función de la variabilidad experimental. Si os fijáis este ejemplo, por ejemplo, si comparamos animales que están en control, las barras azules, con los animales experimentales 2 de color beige clarito, pues la diferencia es tan grande del valor que estamos midiendo, que con apenas 5 animales ya somos capaces de ver diferencias significativas. Sin embargo, en la situación experimental 1, en la cual las diferencias del valor que estamos valorando no son tan obvias, fijaros que con 5 o con 10 no llegamos a la significación estadística y tenemos que usar 20. Por lo tanto, 20 es el número apropiado para esta situación experimental y 5 es el número apropiado para la otra. Es importantísimo usar el número adecuado. Si estamos usando un número inadecuado de animales, vamos a malgastar estos animales porque no habremos hecho los deberes. No habremos calculado este tamaño muestral en función de las variabilidades, en función de la diversidad de resultados que puedan presentarse. Para eso siempre es muy importante el realizar lo que se llaman experimentos piloto, experimentos cuya finalidad no es el obtener resultados, sino cuya finalidad es ver cuál es el tipo de variabilidad a la cual nos estamos enfrentando. La reducción también pasa por utilizar consorcios internacionales que han generado centenares o miles de ratones mutantes porque podemos acceder a ellos y no tenemos que volver a realizarlos, no tenemos que malgastar animales volviéndolos a realizar. Esto es lo que ocurre con el consorcio ANPC, el International Mouse Phenotyping Consortium, que lo tenéis aquí en mousephenotype.org, y cuyos animales se pueden acceder a ellos a través de repositorios. A través de repositorios que mantienen estos modelos animales en forma de esperma o en forma de embriones congelados, como el repositorio EMMA de Infrafronteria. EMMA quiere decir European Mouse Mute and Archive, el Archivo Europeo de Ratones Mutantes al cual, por ejemplo, nosotros pertenecemos y somos el nodo español de este consorcio, de esta red, de esta plataforma tecnológica europea. La última de las R es igual de importante porque nos recuerda que tenemos que utilizar los métodos más avanzados y optimizados para la investigación con animales. Quiere decir que los métodos tienen que ser los mejores para preservar y para disminuir el dolor y preservar el bienestar animal. Quiere decir que tienen que ser los mejores para el animal, desde el punto de vista animal, no desde el punto de vista nuestro. Hay unas guías y unas recomendaciones que tenemos que seguir y ejemplos de refinamiento son, por ejemplo, la transferencia no quirúrgica a través de un espéculo transvaginal, como en las clínicas de fertilidad de mujeres, en las cuales no hace falta hacer ninguna operación y se puede depositar con un capilar flexible a través del cérvix. Se puede depositar los embriones sin necesidad de exponer el útero y haber cortado la piel, la capa muscular, el piroteneo, etcétera, que luego hay que suturar y hay que dar una analgesia posquirúrgica. O, por ejemplo, es muchísimo mejor una anestesia por inhalación que una anestesia por inyección intrapiroteneal, que nos va a durar unos 20 o 30 minutos, pero que si la operación se nos alarga nos va a obligar a volver a reinyectar y corremos el riesgo de darle una dosis excesiva. Mientras que la anestesia por inhalación, que es por supuesto más cara y más compleja, el equipo de inhalación puede ser caro, pero ya sabéis que en la ética los costes no se tienen en cuenta, que lo importante es el beneficio y el bienestar animal. Esa es la misma anestesia que nos dan a nosotros, a los humanos, cuando entramos en un quirófano para ser operado. ¿Cómo esto se traslada a la legislación? Bueno, tenemos una directiva europea que entró en vigor el 1 de enero de 2013, con obligada transposición a los Estados miembros, que lo que nos decía en el articulado es que el fin último de esta legislación es terminar con la experimentación animal, pero cuando sea científicamente posible, es decir, cuando tengamos métodos para todos y cada uno de los experimentos, cosa que no existe en estos momentos. Esto en España se trasladó al Real Decreto 53-2013, que se puede resumir todo este articulado diciendo que solamente se va a permitir la experimentación animal en aquellos centros que estén registrados por personal que tenga la competencia y la formación adecuada y solamente después de haber obtenido la autorización correspondiente. A nivel europeo, lo que la directiva por mínimos indica es que cualquier proyecto de experimentación animal tiene que ser validado a nivel local por un comité de ética que va a validar ese proyecto de acuerdo a la legislación vigente y finalmente, tras la validación, ser autorizado por una autoridad competente que puede ser central, como en el caso de Francia o Reino Unido, o puede ser autonómica, como en el caso de Alemania o de España, en la cual cada una de nuestras autonomías, de las 17 autonomías que hay en el Reino de España, son las que son competentes para autorizar. En España decidimos añadir un tercer comité, que es el que realmente evalúa el proyecto y al que llamamos órgano habilitado, es un comité independiente, por lo tanto, fijaros que en España, antes de que se permita una experimentación animal, hay tres comités que van a evaluar su oportunidad y su adecuación a la legislación vigente. Un comité local, un comité externo independiente que va a evaluar el proyecto y finalmente una autoridad que va, si están todos los otros comités favorables, en su caso, va a poder autorizar el experimento. Este proceso tarda alrededor de tres, cuatro meses según las autonomías y según los centros. Este es un ejemplo del dosier de información que es muy complejo, que es el que tiene que rellenar cualquier investigador de mi institución, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues para solicitar una experimentación animal. Tiene que justificar la utilización de animales, los beneficios que esto le reporta, si hay alternativas, hemos buscado alternativas, qué tipo de procedimientos, la descripción de los mismos, si se tienen que transportar, qué tipo de anestesias o analgesias vamos a utilizar, qué métodos de reemplazamiento, de reducción o de refinamiento hemos aplicado, qué diferentes factores aplican a cada uno de los procedimientos, si vamos a reutilizar o no, qué tipo de proyecto según lo que nos marca la ley, qué tipo de estabilación o de confinamiento, qué tipo de severidad vamos a aplicar en los procedimientos, si van a ser leves, moderados, severos o sin recuperación, cómo van a estar alojados los métodos de punto final, de eutanasia, cuáles van a ser las señales que vamos a estar revisando y cuál es la capacitación de cada uno de los participantes en este procedimiento. Y esto es lo que se documenta y esto se puede convertir en un documento de bastantes páginas para finalmente decidir sobre la oportunidad de este proyecto. Bueno, hemos tenido diferentes crisis en Europa que nos han servido para ir avanzando en lo que es la percepción social de esta experimentación animal. Probablemente una de las últimas crisis más importantes fue en 2013, cuando un grupo de asociaciones animalistas consiguió más de 1.300.000 firmas para solicitar la terminación de la experimentación animal en Europa. Al obtener más de un millón de firmas se ganaron el derecho de presentar su moción ante el Parlamento Europeo y esto lo hicieron y finalmente, dos años más tarde, en 2015, la Comisión Europea respondió diciendo que la propuesta era rechazada porque era prematuro todavía prohibir la experimentación animal que seguía siendo y sigue siendo hoy en día requerida. Ahora bien, se propuso promover los métodos alternativos con una serie de meetings y reuniones que así lo hicieron. ¿Cuál fue la respuesta de la comunidad investigadora? Pues fue dispersa. Los grupos animalistas suelen estar muy bien organizados, mientras que los investigadores solemos estar bastante desorganizados y ser bastante independientes. Se crearon algunas asociaciones importantes como la Declaración de Basilea o como Understanding Animal Research en el Reino Unido o la European Animal Research Association a nivel europeo y en España se creó el grupo de estudio dentro de la COSCE para la experimentación animal. La COSCE es la Confederación de Sociedades Científicas de España y nos dimos cuenta, porque en este grupo he formado parte yo desde su inicio, nos dimos cuenta de que nadie le había explicado a la sociedad en palabras llanas cuáles eran los beneficios que podían derivarse de la experimentación animal. Se había asumido automáticamente que todo el mundo lo iba a entender y que nadie se iba a oponer. Evidentemente esto fue un error, un gran error, que nos costó muchos años resolverlo, hasta que decidimos darle a la sociedad lo que no le habíamos ofrecido en el pasado, que es información rigurosa, información de por qué sigue siendo necesaria la experimentación animal. Este fue un primer documento que publicamos en febrero de 2015 y luego lo que decidimos es apostar por la transparencia en la experimentación animal. Para decir, ¿cómo contraponemos el discurso animalista que se opone a la experimentación animal? Pues vamos a seguir el acuerdo británico, vamos a seguir la experiencia de nuestros compañeros del Reino Unido, no vamos a reinventar la rueda. Y ellos habían lanzado en 2014 un acuerdo por la transparencia que fue un éxito y nosotros dos años más tarde fuimos el segundo país europeo que lanzó un acuerdo por la transparencia en la experimentación animal. Y a la postre, hoy en día somos el acuerdo de este tipo, veréis que hay ocho, que es el que tiene más instituciones adheridas al mismo, tantas como 156. ¿Cuáles son los cuatro puntos que las instituciones que se adhieren al acuerdo por la transparencia, coste en la experimentación animal, pues tienen que cumplir? Pues fijaros, son muy sencillos. El primero de ellos, hablar con claridad sobre cuándo, cómo y por qué se usan animales en investigación. O sea, no rehuir estos debates y no ocultar estas informaciones en las webs institucionales. En segundo lugar, proporcionar información adecuada a los medios de comunicación y al público en general sobre las condiciones en las que se realiza la investigación que requiera el uso de modelos animales y los resultados que de ellas se obtienen. En definitiva, auditarnos, fiscalizarnos y decir no solamente por qué lo estamos haciendo, sino qué hemos conseguido con estos experimentos con animales. Esto es tanto como poner en valor la experimentación animal que estamos realizando. El tercero de los principios o puntos al cual tienen que cumplir quienes se adhieren a este acuerdo es promover iniciativas. No solamente ser reactivo, sino ser proactivo a iniciativas que generen un mayor conocimiento y comprensión en la sociedad sobre el uso de animales en investigación científica. Y finalmente, pues auditarnos nosotros mismos para saber si estamos haciendo lo correcto o no. Informar anualmente del progreso y compartir experiencias con el resto de instituciones. Fijaros, esta es la nube de logotipos de las diferentes instituciones que conforman hoy en día el mayor acuerdo de este tipo que existe en el mundo y al cual estamos esperando que se vayan sumando otros muchos países. Aquí encontraréis universidades, centros de investigación, hospitales, asociaciones de pacientes, empresas, parques científicos, etc. En particular, pues esta es la distribución que tenemos en la actualidad. Hay una gran mayoría de centros de investigación, de sociedades científicas, de universidades, de empresas, de instituciones de investigación, de parques científicos y tenemos todavía relativamente pocas asociaciones de pacientes y hospitales que es algo que vamos a intentar solucionar en el futuro. De todas maneras, os digo que este es el que tiene mayor número de instituciones asociadas. Hay ocho países en la actualidad con acuerdos similares de transparencia. El primero de ellos fue Reino Unido, después fue España, en el 18 se unió Portugal, en el 19 Bélgica, en el 21 se han unido primero Francia, luego Alemania, luego Países Bajos, Holanda y luego finalmente Nueva Zelanda, que es el único país no europeo que por el momento se han lanzado a un acuerdo de transparencia. Hay negociaciones y hay conversaciones para poder lanzarlo en los Estados Unidos de América y nos encantaría también que en vuestro país, en México, pues lanzarais también un acuerdo de las mismas características porque solamente aporta beneficios y ayuda a la comprensión por parte de la sociedad. Podéis encontrar toda la información de este acuerdo por la transparencia en la página web de COSTE, coste.org, acuerdo de transparencia. ¿Cómo la practicamos? Bueno, pues para practicar la transparencia lo que hacemos es colaborar con los agentes de comunicación, con los periodistas, hacer resúmenes, resaltar la participación de animales en cualquier comunicado de prensa, si éstos han participado en un desarrollo científico, organizar talleres, jornadas de puertas abiertas, invitar a estudiantes de educación secundaria o invitar a grupos sociales o asociaciones de pacientes que vean nuestro trabajo. Uno de los ejemplos de cómo se puede practicar la transparencia es compartir cuántos animales usamos en España. Afortunadamente, desde que se lanzó la directiva y desde antes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el encargado de compartir el número de usos de animales que se usan tanto en investigación, en enseñanza y otros fines. Lo que pasa es que ponen unos pocos gráficos y nosotros lo que hacemos desde el acuerdo de transparencia es graficar esto para dar mayor información al ciudadano. Fijaros, estos son los números de usos de animales desde el 2009 al último dato disponible, que es el año 20. Fijaros, si comparamos los extremos, en realidad hemos descendido casi un 50%, hemos pasado de 1.400.000 animales a menos de 800.000, a 770.000 aproximadamente. Con lo cual hay un descenso manifiesto que hay que hacer notar, que es lo que nos indica la ley. Fijaros que la finalidad de uso de los animales es fundamentalmente alrededor de un 80% es en investigación, que es la parte azul, y luego de un 10 a un 20% restante es la parte naranja, que es la parte reglamentaria. Por ejemplo, lo que os decía, el uso de primates para el desarrollo de vacunas humanas o el uso de perros para el desarrollo de terapias químicas. Y luego hay una cantidad muy exigua dedicada a la enseñanza que cada vez es menor. ¿Cuál es la severidad de los procedimientos? Fijaros que casi en un 85% son leves o moderados y apenas en un 10% de todos los procedimientos tienen la consideración de severo, porque hay veces hay que utilizar procedimientos severos. Por ejemplo, si estamos evaluando fármacos que regulen la analgesia, pues para eso tenemos que causar dolor de forma controlada y esto será, sin duda, un procedimiento severo. Por ejemplo, ¿qué tipo de animales también usamos? Pues mayoritariamente, como podéis ver en esta gráfica del año 20, son 63% corresponde a roedores, en segundo lugar las aves, con un 18% y en tercer lugar los peces. En total, si sumamos todas estas tres grupos de especies, pues casi en un 90% son el grupo de los animales que usamos. Luego, el resto de animales, incluyendo aquellos que suscitan mayor empatía social, pues se utilizan con números muy, muy, muy reducidos. Y estos son unos números que más o menos se han mantenido con alguna variación más o menos igual a lo largo de los años, intercambiándose el segundo y el tercer puesto entre las aves y los peces. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo en roedores, un ejemplo en peces, cómo evoluciona, o esto un ejemplo en aves. Aquí veis en conejos, o en cerdos, o en vacas, o aquí en cabras, cómo van variando los usos en ovejas, o en équidos, o en gatos, o en perros. Por ejemplo, los últimos datos dicen que en todo el año 2020 se utilizaron menos de 800 perros, se utilizaron unas 6.000 anfibios, se utilizaron un poco más de 200 reptiles, y fijaros, en primates no humanos, pues en el año 2020 utilizamos unos 480 de estos macacos fundamentalmente. Son números muy, muy limitados en comparación con los casi medio millón de roedores que se utilizan anualmente en este país. Estos son los bustélidos y otros carnívoros, que veis los cefalópodos que tienen unas variaciones importantes según los años, y estas variaciones pueden registrarse. Otra manera de practicar la transparencia es que cada una de estas instituciones participantes en el acuerdo coste por la transparencia es que declare institucionalmente el uso de animales en su centro de investigación, porque venimos de unos años en los cuales no se hablaba de estos temas porque eran sensibles y porque podían suscitar ataques de los grupos animalistas o porque pensábamos que iban a generarnos problemas. De hecho, el no hablar de un tema está suscitando suspicacias porque puede ser que se interprete que tienes algo que ocultar. Evidentemente nosotros no tenemos nada que ocultar, cumplimos estrictamente la legislación vigente y las normas de bienestar animal, y por eso creo que tenemos que ser valientes y tenemos que compartir estas declaraciones, y esto es lo que hacen todas las instituciones que conforman. Aquí tenéis diferentes ejemplos de declaraciones institucionales. Por ejemplo, nuestra mayor universidad en España, que es la Universidad Complutense de Madrid, tiene todo un portal de transparencia en la cual explican por qué investigan con animales, cómo lo hacen y su compromiso ético, el CSIC con su declaración, el Ciber de Enfermedades Raras, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Universidad Autónoma de Madrid, en definitiva, un montón de estas 156 instituciones. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? Pues muy positiva. Hemos invitado a medios de comunicación, a televisiones, a hacer reportajes, a descubrir cómo realmente estábamos haciendo los experimentos animales. En Televisión Española se han grabado reportajes, que los tenéis disponibles en la red. Otras cadenas privadas también han venido a ilustrar cuáles son los animales que se utilizan, en particular los roedores. Hemos hecho jornadas de puertas abiertas, hemos hecho jornadas en las cuales se invita a la población en general a asistir, para aprender. Hemos escrito artículos en blogs, como este, el blog de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, la FEPS. Yo he participado, por ejemplo, en vídeos en pubs, en bares, en los cuales la gente está tomando ahí su cerveza, y pues tú vas y les hablas también de experimentación animal, que creo que hay que perder el miedo y hay que intentar hablar de estos temas porque la sociedad acepta y aplaude cuando alguien se toma la molestia de explicarle un tema por complejo que aparentemente sea. La sociedad es tan inteligente como cualquiera de nosotros y así tenemos que tratarla. Cuando la ninguneamos, cuando nos olvidamos, cuando la desdeñamos, es cuando aparecen los problemas. Y esto es lo que sucedió en el pasado, que solamente recibían la información contraria a la experimentación animal por parte de grupos interesados, con una agenda determinada, y no nos habían oído a los científicos. Afortunadamente, esto ha cambiado. Celebramos regularmente estas jornadas de abertura, jornadas de transparencia, que habitualmente son organizadas por la Asociación Europea de Investigación con Animales, con EARA. Esta fue la primera que celebramos el año pasado, el 1 de julio, en la cual aparecemos varias de nosotros con frases alusivas. En este caso teníamos nosotros en aquel momento 147 instituciones adheridas, hoy ya tenemos 156. Y por ejemplo, una de las actividades con las cuales me siento más orgulloso, que la encontraréis en YouTube, es por parte de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la cual soy secretario electo, generamos un vídeo con más de 30 intervenciones muy cortitas, de apenas 20 a 30 segundos, en las cuales diferentes investigadores explicaban, cada uno de ellos muy brevemente y en palabras muy sencillas, por qué estaban usando animales en su investigación. Aquí veis, aquí arriba en los estantes, una serie de objetos geométricos, son objetos que se usan para analizar el comportamiento de los animales cuando localizan y cuando descubren un nuevo objeto y cómo lo recuerdan cuando les planteamos un nuevo objeto, un objeto distinto, etc. Esto es un vídeo muy interesante porque vemos a diferentes investigadores de todas las edades y tanto mujeres como hombres explicando cada uno de ellos cómo están abordando esta experimentación animal. Bueno, voy concluyendo ya esta charla diciendo que me encantaría ver en nuestros hospitales este póster que vi en una clínica en Houston, en Texas, en Estados Unidos de América, en el año 2007. Esto es un póster de la Asociación Americana para las Ciencias de Animales del Laboratorio, ALAS, en la cual, pues de una forma muy expresiva y muy contundente, vemos a un niño con leucemia que está siendo tratado de su cáncer, que evidentemente ha perdido el pelo y que nos dice, nos está indiciendo directamente si no hay investigación con animales, no va a haber una cura. Bueno, en definitiva, pensad que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque la sociedad es la que continuamente nos está mirando. La sociedad es la que está pendiente de lo que hacemos. Yo he empezado esta charla hablando de la percepción social de la investigación con animales y a nosotros nos puede parecer mal o regular o bien los diferentes comités de ética que tienen que evaluar nuestras propuestas, pero no es algo en la cual nuestra opinión tenga nada que ver. La legislación ya sabéis que existe para ser cumplida mientras no la cambiemos. Y si consideramos que la tenemos que cambiar, pues tenemos que tener una mayoría suficiente en el Congreso, en el Parlamento, pues para revocar la ley y crear una que tenga mayores apoyos. Pero, mientras tanto, lo único que cabe hacer con las leyes, con todas las leyes, y en particular con las leyes de protección del uso de animales en investigación y docencia y otros fines, es cumplirlas. Y eso es algo que no tenemos que olvidar. Y los encargados de supervisar este cumplimiento y que en todo momento se están siguiendo estos principios de experimentación animal, de reemplazo, de reducción y de refinamiento, y que se están siguiendo todas las recomendaciones para preservar el bienestar animal, son naturalmente estos comités de ética. Aquí os presento el grupo actual de personas que conformamos el Comité COSTE, que son los que hemos lanzado esta apuesta por la transparencia desde España, desde la Confederación de Sociedades Científicas de España. Y acabo con los datos donde me vais a poder encontrar. Esta es la página web de mi laboratorio y mi correo electrónico. Y también podéis revisar la página web del Comité de Ética del CSIC y a la cual podéis dirigir alguna consulta que tengáis si consideráis que creéis que este comité también os puede ser de alguna ayuda para poder cotejar vuestras propuestas que tengáis también en vuestro país. Y hasta aquí la charla que os quería impartir hoy. Lamento no haber podido darla de forma directa. La vamos a tener que impartir de forma virtual y remotamente. No voy a poder contestar de forma inmediata a vuestras consultas, pero aquí tenéis mi correo electrónico para utilizarlo, para que bien a través de forma directa o a través del coordinador de Raúl Jiménez, pues me hagáis llegar cuantas consultas, comentarios o preguntas que tengáis al respecto. Dejo de compartir. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante esta charla. Adiós.